Bueno, cuando educamos, en realidad nos estamos mirando en un espejo, pero no en el espejo de lo que somos ahora, sino de lo que queremos ser, porque a los chavales les estamos dando unos valores, unas herramientas que son las que queremos que tenga la sociedad dentro de 20 años. La educación inclusiva sería que un alumno con discapacidad pueda estar en el aula con alumnos sin discapacidad todo el tiempo que sus dificultades y sus necesidades se lo permitan. Pues hay muchas personas que se preguntan cómo es posible que estos alumnos estudien en las mismas aulas y si no necesitan un refuerzo. Y efectivamente lo necesitan, pero para nosotros es solamente eso, es un refuerzo. La educación inclusiva es un poco contagiosa. Tenemos chavales con dificultades de lenguaje que necesitan un refuerzo de signos para poder comunicarse y para comprenderte cuando te comunicas con ellos. Y utilizamos signos muy frecuentemente con estos críos que se contagian a otros chavales con necesidades y sin necesidades. De los más empleados a trabajar, a comer, a jugar. Y estos niños cuando se dirigen a ellos lo hacen utilizando también estos signos, que es muy bonito. Yo estoy convencidísimo que un alumno con discapacidad es un beneficio para toda el aula. Ese periodo corto de la infancia no podemos desaprovecharlo. Es como una cuenta atrás. Todo lo que aprendemos en los primeros años, todo lo que podemos aprender juntos, también unos de otros. Nosotros tenemos muchos casos muy sorprendentes de estos chavales. Un chaval con discapacidad motórica y discapacidad visual puede estar haciendo en un tercero de la ESO cultura clásica con sus compañeros en el aula, con sus materiales adaptados. Si necesita adaptación para escribir en braille o leer o lectura en braille también la tiene. Hay padres que a veces no se llegan a creer del todo que sus hijos puedan entrar en determinadas materias. O incluso te preguntan, cuando no pueda estar en el colegio me avisáis. Y luego la realidad es que el chaval está ahí, está en clase y está cursando con sus compañeros, con sus adaptaciones, por supuesto, pero puede estar en clase con el resto. Y esto es algo increíble. El educar no son solo enseñar números, enseñar fechas, que además se te pueden olvidar, sino también darles herramientas a ellos para moverse en el mundo real, en donde se van a encontrar chicos con capacidades diferentes y otros que no lo son. Ponemos mucho empeño en adaptar sin bajar el nivel. Si un alumno con necesidades educativas especiales tiene que hacer deporte, no basta con que se ponga el chándal. Esto no es solo nuestro caso, hay muchos más centros que están luchando por ofrecer una enseñanza inclusiva a pesar de no tenerlo muy fácil. Sientes que ha tenido efecto lo que se ha hecho y yo lo siento cuando estoy fuera y de repente me llega un WhatsApp en el que a lo mejor pone papa.yoati.t.quien.pro.mucho. Ha conseguido transmitir al mundo lo que está dentro de ella, que es lo que queremos, transmitir al mundo lo que somos. Muchas veces entras en un aula y esperas reconocer enseguida a los que tienen capacidades diferentes, pero al final solo encuentras alumnos. ¿No es una lástima que una familia tan agradable como esta tenga que albergar a un loco? ¿Por qué educación inclusiva? Porque no existe otra oportunidad. Cuando empiezas a vivir en la discapacidad, empiezas a hablar con personas y te dicen, ah sí, si mi tío es síndrome de Down, ah sí, si tal es síndrome de Asperger, ah sí, y te das cuenta de que discapacidad y que mucha diferencia ha habido siempre. Pero, curiosamente, antes no existía, no estaba. Estaba escondida, no estaba presente. ¿Por qué educación inclusiva? Porque es la realidad, porque es la verdad. Y, por supuesto, no sirve sentarse y esperar que la sociedad cambie. Si tiene que cambiar, alguien se tendrá que levantar y tendrá que dar el primer paso en la dirección en la que quiera cambiar. Pues que vamos a esperar a que cambie, como ella quiera, a lo mejor en peor dirección. No podemos. Tendrá que ser en la dirección en la que creemos que es correcto. Yo siempre me acuerdo de una amiga que me decía, no sé cómo puedes tener ese trabajo. Y ella trabajaba en un subterráneo empaquetando cosas y haciendo contabilidad de bolsitas pequeñas durante todo el día sin que la diera al sol. Yo no me imagino otra clase de trabajo. Alguien que tiene la oportunidad de apoyar este modelo le diría que esto es cambiar la sociedad. Y cambiar la sociedad necesita de gente valiente. Pues él es Alex y llevamos juntos desde el primero de infantil y es mi mejor amigo. Me lleva muy bien con él. Y vosotros no es para decir nada. Entonces, ¿qué pensáis de eso? No hay igual, somos iguales siempre. ¿Sos iguales? Jugamos siempre iguales. Sí, lo hacemos igual, ¿a que sí? Pero no hay iguales. ¡Gracias!